Una canción hecha para seducir. Como me llamo Antonio Reye, que esa mujer tiene que ser mía. Antonio Molina y María de los Ángeles Hortelano protagonizan El Cristo de los Faroles. El domingo a las seis menos cuarto en nuestro cine con José Luis Uribarri. 13TV, ¿no es lo mismo?